¡Gracias! 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 Si es que me quiere mi chiquita, que me venga Si es que me quiere mi chiquita, que me venga A la medianoche si así no voy a amanecer A la medianoche si así no voy a amanecer Si es que me quiere mi chiquita, que me venga Si es que me quiere mi chiquita, que me venga A la medianoche si así no voy a amanecer A la medianoche si así no voy a amanecer Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisana Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisana De todo mi sufrimiento cuando te llamo no vienes Cuando me acuerdo, paisana, 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 paisana Por eso cuando me acuerdo, paisana, 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 pais ¡Gracias! 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 yo bailo la conga, lasaña y hasta el lunderón. La historia de sus ancestros están en Cinto y Coyique. Y un curita franciscano dicen que lo hago a Uchi, lo hago. En el chaparrí, tanto un cuculli, que lindo baila mi china, bailando siempre el tondero, con mi sombrero escondida, yo le besaré primero. En el chaparrí, tanto un cuculli, que lindo baila mi china, bailando siempre el tondero, con mi sombrero escondida, yo le besaré primero. Con mi sombrero escondida, yo le besaré primero, sí. Al golpe del chico baila, el cholo guancho con su mujer, y una chilala cantando, esta es mi tierra, chiclayo. Al golpe del chico baila, el cholo guancho con su mujer, y una chilala cantando, esta es mi tierra, chiclayo. Y una chilala cantando, esta es mi tierra, chiclayo. Chilalala, chiclayo. Chilalala, chiclayo. Chilalala, chiclayo. Chilalala, chiclayo. Chilalala, chiclayo. En el chamarril, canto un cuculli, que el hijo baila mi china, bailando siempre el pondeiro, con mi sombrero escondida, yo le he besado primero, con mi sombrero escondida, yo le he besado primero así. ¡Viva! 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 ¡Viva!